Jorge Alcocer, ¿qué tal? Muy buenas. Caballero, bienvenido una vez más a Revista de Sociedad. Bien hallado. Antes de empezar a hablar de todo, de ponernos de cuerpo entero, yo creo que podemos ver un vídeo que va a situarnos en la materia, efectivamente. Anima por la mix. Hola, queridos amigos. ¡Qué sorpresa! Os pensaba es que no iba a volver. Estáis en el canal, caen las redes de Loemí. Lo primero que tenéis que saber es que hoy en día, sí, no estás en redes sociales, estás muerto. Las redes son fantasía y ilusión. Nos han dado un dolor con las redes de poder ser quien te imagines que quieras ser. Retuiteate, retuiteate. Está muy endemonizado. Retuiteate, que para eso estás retuite. Para que te retuitees. El poder de la almohadilla. La almohadilla, hoy en día, llamada Haska, es de la almohadilla de toda la vida, pero es etiquetar a las personas. Es poner Haska a toda brecha. ¿Te queda un espacio en blanco? Haska, 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 haska. Hay muchos lobos en Twitter. Si tú me pones un arroba y me has mencionado, cuidado, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Porque me menciona. Cuidado con dejarse mencionar. Los lobos de las redes. Todos queremos ser trending tropis. Y que diga lo contrario, miente. Bueno, y hasta aquí todo lo queridos amigos. En un poc de humor, amics, parlant de una cosa tan seria, ¿no? Como en realidad son las redes sociales, como es el món internet y el món digital, Jorge. Pues en este caso queríamos jugar un poco con este vídeo de Noemí, de Paquita Salas, porque lo coge con tono de humor, pero dice verdades como puños. A partir de ahí hay que cogerlas con su eso. Haska, haska, haska. Haska, haska, directamente. Hay una de las cosas que más me gusta, que es el primer paso para una red social. Fantasía e ilusión. Vamos a resumirlo en fantasía e ilusión, originalidad, profesionalidad, todo eso. Todo lo que puede resumir una red social, sea la que sea. Que a veces se vuelve malicioso también, porque hay muchos engaños, muchas mentiras. Y al final, bueno, obviamente cada uno, pues, en red social, en una red social puede mostrar su vida de color de rosa, de color del fondo de nuestro decorado. Pero, claro, no vas a poner las cosas malas, pues poner las cosas buenas, ¿no? Bueno, pues el otro día teníamos un caso. Tania Yacera, una presentadora de televisión, dijo, pues hoy me apetece que sepáis que estoy triste. Estoy triste por esto. Y ya está ahí lo puso. Es decir, no todo es color de rosa. Os voy a enseñar toda mi vida todo lo bien que lo paso, pero hoy estoy triste y me apetece contárselo a alguien. Aquí no se ha tocado a vosotros. Y entonces ella salió como que estaba triste, porque se habían ido sus amigos fuera, y sus padres también, y se había quedado sola y se sentía triste. Y entonces pues lo quiso contar para un poco desahogarse en ese momento. Pero lo que hay que, en las redes sociales, lo que hay que contar es verdad. Es decir, lo que hay que intentar es que sea verdad lo que haces. Cuando no hay verdad en tu red social, al final se te pilla y acaba muriendo esa red social. Fantasía, ilusión, originalidad, pero realidad. Realidad de la buena, empresarialmente, personalmente, o de ese tipo. Es prácticamente imprescindible ponerle unos filtros a las fotos, ¿no? Porque si no nos engaña bien, ¿no? A ver, los filtros en las fotos es como todo, es como el maquillaje, que no llevamos, a ver, nos llevamos... No, no llevamos maquillaje. Vamos guapísimos desde casa. ¿Por qué nos hemos despertado así? Claro, es lo que hay. Nos hemos despertado así, nos llevamos maquillaje... El maquillaje, un profesional nos hace fotos y nos las da perfectas, tal y como salían por su cámara, que es muy buena, y nos capta perfectos. Bueno, pues en este caso, es lo mismo. Vamos a decir que llevamos maquillaje gracias al equipo de José Beso, por supuesto. Perfecto, y nos deja con esta cara que la que traía... El equipo de José Beso y de Rafa Garcés. Pues eso, que nos traían bastante peor antes de casa. Bueno, en este sentido, lo que hay que hacer es darle un filtro, darle un filtro a todo, darle un filtro a cómo cuentas algo, darle un filtro a cómo te muestras, es decir, dar una imagen. Esos filtros son maravillosos, es decir, te maquillan, si vas con mala cara, te sacan un poco más de luz, te quitan luz. A lo mejor has hecho una foto buenísima, pero no le has dado la luz adecuada, entonces con esos filtros podemos darle una vida a esa foto. Entonces, con eso vamos a mostrar todas esas cosas que queremos mostrar. Bueno, y ponerle un poquito de Photoshop, ¿es legal o qué? A ver, hay gente que utiliza... Legal, entiéndeme, cuando hablo de legal, ¿es correcto ponerle un poquito de Photoshop? Sí, ¿engañamos demasiado? El Photoshop es un filtro, es lo mismo. Otra cosa es que a partir del Photoshop, pues te quites las imperfecciones de tu cara, te quites unos cuantos kilos, etcétera, etcétera. Te pongas un poquito de abdominales... Eso no es real, eso no debe ser real. Te pongas unos poquitos músculos, cosas que nosotros no hemos hecho nunca, porque nosotros los llevamos ya, los llevamos ya. Y si no los tenemos, también nos viene bien. No hay problema. A ver, lo que hay que hacer es eso, es realidad, hay que mostrar la realidad. En el momento no muestra la realidad en las redes sociales, eres como... Siempre lo he dicho, esto es un patio de vecinos. Y en el patio de vecinos, cuando cuentas una mentira, se sabe enseguida. Y al final, radiopatio te da. Entonces, como empresa te vendes de más, dices cosas que no has hecho, cuentas cosas que no has hecho, al final te pillan. Es decir, ese paisaje detrás, estoy en Tailandia y estabas en tu casa con un bonito fondo, al final no traga. Y esto de que si no estás en las redes sociales estás muerto o no eres nadie, ¿esto es real? Porque también, si no estás en las redes sociales, vives muy tranquilo. A ver, si no estás en las redes sociales, sobre todo lo de las redes sociales, esto es para empresas. Es decir, redes sociales o página web o presencia online, sobre todo. Si no estás, no existes. A día de hoy no estás. Es como hace 25 años si no tenías un negocio cara a la calle, no podían venir los clientes, no te encontraban. Es decir, tú tenías que estar en un sitio físico. Ahora no necesitas tener un sitio físico, en muchos casos es imprescindible, pero en otros no. Entonces, tienes que estar en las redes y tienes que mostrar lo que haces en las redes, tienes que enseñar lo que haces en las redes, porque otros lo están haciendo, tan simple como eso. Otros lo están haciendo y si no lo haces tú, no existes. Oye, y también esto es un poquito pues la comidilla, ¿no? Vamos a ver qué ha puesto esta o este en el Facebook y nos enteramos de su vida, ¿no? Que por otra parte, pues que si lo pones es porque no te importa que se enteren. Lo hablamos en el programa anterior, vamos a pasar muchas horas en redes el resto de nuestra vida, o estas redes u otras que todavía no existen y que a ver si nos inventamos alguna y nos forramos. Pero en ese sentido, es decir, vamos a pasar muchas horas en redes. Entonces, todas las horas en redes muchas veces nos implican a encontrar a gente que queremos, a gente que no queremos, es decir, también los haters, es decir, y queremos comentar lo que ha puesto este que está de vacaciones y jolín, se ha ido de vacaciones como posiblemente voy a hacer yo en una semanita y os voy a dar envidia a todos. Qué vida, hombre, qué vida más ideal tiene, ¿no? Que siempre está en una fiesta, que siempre está tomándose un cóctel maravilloso. Que seguramente abrirá el never y lo tendrá preparado porque su vida es así, ¿no? Claro, a ver, eso es la realidad que hay que mostrar que sea de verdad. Una vez la has mostrado que es de verdad, adornala, evidentemente, fantasía e ilusión. Con fantasía e ilusión, trending tropica, ¿no? Tropica, a mí me hace mucha gracia lo del tropic de esta mujer, de verdad. Trending topic o había una parte en el vídeo que dice tienes que estar en Facebook, en Instagram o en forocoches. Pues en forocoches también es una forma, es decir, forocoches en los últimos años ha creado verdaderos problemas. Y verdaderos hits también. Claro. Como el de Miss Dieces. Miss Dieces o John Cobra en su momento para presentarse a Eurovisión o boicotear una final de un programa de otra cadena. Madre mía. ¿Consejos para ser un gran influencer? Consejos para ser influencer, verdad. Es decir, el consejo es verdad. En el momento cuentes verdad, tienes una parte. A partir de ahí, como decía ella, el uso del hashtag. Pero Jorge, ¿y si tienes una vida aburrida, por ejemplo? Pues si tienes una vida aburrida no la cuentes. Es sencillo. A ver. Pero entonces, ¿cómo va a ser? Es que estamos hablando de dos conceptos. Es decir, ¿cómo va a ser el trending topic? El influencer, pues el influencer tiene que ser aburrido, tiene que crear un... Somos un producto. Es decir, cuando eres influencer eres un producto. Tú eres tu propio producto. Si tu propio producto no vende, si tu marca no vende, tienes que inventártela. Pero tienes que inventártela sobre una realidad. Es decir, soy un experto en maquillaje, tengo que ser un experto en maquillaje, tengo que investigar para eso. No puedo decir, vale, es algo aquí, maquillo, porque luego entonces te conviertes en influencer o te conviertes en trending topic, pero te conviertes por payaso o por errores. Que los hay y muchos. Es decir, también hay... Las etiquetas o los hashtags o los hashtags son las etiquetas que tú pones, evidentemente, para que te encuentren, para que te localicen y para que, pues un poquito, clasificar tu tweet o tu post. Claro, la almohadilla, hashtag, hashtag, como queramos llamarlo, lo que hace es colocarnos en canales. Es decir, en este momento podemos poner en nuestras redes, ponemos canal televisión y entonces estamos dentro del canal televisión. Entonces, cuando subamos las fotos del programa, podemos meternos en eso, conocernos en el canal televisión, que es lo que hace el hashtag, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, lo que hará será colocarnos nuestra foto ahí, en ese canal. Y entonces, gente que no nos encuentre, de repente nos va a encontrar. Es decir, lo que estamos es remarcando dónde estamos o qué estamos haciendo. nos va a encontrar o va a encontrar nuestro post con la etiqueta televisión como todas las otras etiquetas televisión. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos RDS 457, porque es el programa. RDS 457. Todo el que ponga aquel verá todos los... Todos los vídeos y todos los posts del programa. Exactamente. Que cualquier espectador haya puesto en referencia al programa también. Claro, sí, porque lo más importante también es que, como dice ella, retuitea. Es decir, retuitea que es gratis. Retuitear o nombrar a alguien. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el Revista de Sociedad cuelga el programa, cuelga esta sección y yo qué hago en mi perfil personal o en mi perfil de empresa? Yo voy y retuiteo la información. Oye, que me están diciendo Donis, termina ya. Así que, quien quiera volvernos a ver, que ponga el hashtag RDS 457. Nada, en RDS 457 ahí estaremos. Y que busquen a Jorge Alcocer y a Donis Salvador. Compañero, muchas gracias. Hasta la próxima.